Al son de la borinqueña llevan su llamado a las puertas de la oficina del senador Marco Rubio en el centro de Orlando. Hacer voz y conciencia sobre la estadidad de Puerto Rico. Buscan asegurar el apoyo del senador al proyecto de ley HR 8393 que propone convertir a Puerto Rico en el estado 51. Pero necesitamos primeramente que el proyecto 8393 pase en la Cámara Federal para luego pase en el Senado y del Senado al Presidente. Este grupo forma parte de la delegación extendida de voluntarios que, bajo el liderazgo del ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevarez, actual delegado en Washington, también dice necesitar el respaldo del senador de Florida, Rick Scott. Lo que queremos es utilizar el recurso de los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos para tener el poder político del voto que no tenemos en la isla. En las pasadas elecciones del 2020, en la isla, un 53% de los votantes favorecieron que se llevara nuevamente el plebiscito de la estadidad ante el gobierno federal para definir el estatus de Puerto Rico. Me parece que es una cogera de bobo a los puertorriqueños tratar de venderles la ilusión. Por su parte, para el ex gobernador de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, el asunto parece ser un gasto innecesario. No es una utilización de fondos públicos razonables, por lo tanto, como decimos con nuestros militares, a esos cabilderos de la estadidad es hora de traerlos a casa. En el mejor escenario, si se aprueba en la Cámara, es lo mismo que el Proyecto Young. En 1998 se aprobó en la Cámara, no se aprobó en el Senado, van 23, 25 años de eso. ¿Y cuál es el estatus de Puerto Rico? Estado de Libros Ociados. ¡Ahora, ahora, ahora! Esta comunidad que se está creando puede servir de la base para crear una red más amplia de puertorriqueños que estén unidos luchando por asuntos de puertorriqueños a nivel nacional. Emilio Ramos, Telemundo.